Uno de los rasgos distintivos de este Gobierno durante sus cuatro años, incluyendo en el año 2019, será la subida de impuestos. Mientras estaban hablando los portavoces, me he tomado la libertad de echar unos numeritos con los presupuestos presentados durante los últimos años. Y solo este año, pues el incremento del sablazo, solo este año, porque, vamos a ver, los cántabros pagamos impuestos y se ha subido el año pasado, este año seguimos pagando la subida. Pues más de 63 millones de euros. Con lo cual, pues, ese argumento de rebaja de impuestos, pues la verdad es que es verdaderamente sorprendente. Lo de las rebajas de impuestos, desde luego, no es algo específico de esta legislatura, es algo que viene de años atrás, porque siempre que ha tenido el PRC-PSOE la gestión del Gobierno, siempre han subido los impuestos. De hecho, han creado los únicos dos impuestos nuevos que hay en los últimos años, los ha creado el Partido Regionalista y el Partido Socialista. Desgraciadamente, así es. De los que tenemos competencia, así es. La tasa sobre el depósito de residuos en vertedero y otra tasa medioambiental, que han sido los dos únicos impuestos que se han creado durante los últimos, yo diría, 14 años.